¡Qué bonito! 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 ¡Vamos! ¡Esto es Renato! ¡Vamos! 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 ¡Ole, ole y ole! 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 ¡Ole, ole! ... Ésta es la mejor... ... ... ... ... ... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si te estás muriendo expuesto, pero aunque tenga que quedarme en hueso, exijo un buen pensamiento de tu calavera tétrica. ¿Qué sería de tu vida sin mi métrica? Sin la eternidad de que te ofrezco. ¿Qué sería de tu paso si no tuvieras la muerte aquí? La muerte de la muerte debe estar prohibida. Porque así la vida tendrá la duda de adónde acaba el camino. Vivir eternamente debe ser aburrido. Sin presos inmortales que quedan sin dueños. Sin ejemplos de lo valiente en un mundo sin el miedo. Sin pieza de los domingos. Sin sexo en la cama. Sin un descubrimiento de la ruta. Con sexo en la cama. Sin la urgencia de amores que aleje. Sin un descubrimiento. Sin una vida sin muerte y él. Y más sin dinero. Para ti no la quiero. Para ti no la quiero. ¡Muyo tu libertad desde su funerad! Con tu silencio fuiste a tolerar su enfermedad. Murió la educación. ¡Tran destino de Dios! Ahora es solo vivir en el dinero. En serio están canados y puñeteros. Han premiado tus aceras con semillas de alambre de vino. El día que floreta acabarán los sueños con destino. ¿Qué ha de faltar para liquidar a tu dignidad? Murió tu libertad. Murió tu libertad. Su poder a la libertad. Resucitar tu gana por cambiar la realidad. ¡Gan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!